Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez en función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un joven de 20 años como presunto responsable del homicidio agravado y la desaparición forzada de un comerciante en el municipio de El Santuario, Antioquia. Según la investigación adelantada por un fiscal especializado de la seccional Antioquia, la víctima de 41 años desapareció el 30 de agosto del 2022 en esa población del oriente antioqueño. El 6 de septiembre del mismo año, el cuerpo del empresario fue exhumado en zona rural de la misma población por servidores de criminalística y del GAULA del CTI con el apoyo de su componente militar. Según el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la víctima presentaba tres impactos de bala. El investigado fue capturado este 13 de febrero en zona urbana del santuario y no se allanó a los cargos que la Fiscalía le imputó. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados. Cienciasertes Cienciasertes